Crean una alfombra que funciona como un despertador y que solo se apaga si el usuario pone sus pies sobre ella. Información de tecnología en Sonson TV Noticias. La siguiente sección es patrocinada por CompuMás. Estamos ubicados en la carrera 7, número 718, 311-328-8374. CompuMás, ahora en Sonson. RUJI es el dispositivo ideal para aquellos que pelean con la almohada a la hora de despertarse. Una vez empieza a sonar la alarma, no será suficiente con tocar el panel táctil de su base. Y para obligarnos a levantarnos de verdad, será necesario que nos apoyemos durante 3 segundos para que se apague. RUJI está creado con forma de almohada de espuma, la cual ofrece un tacto blando y esponjoso y tiene un tamaño de 39.37 x 59.69 cm. En su esquina superior incluye un reloj digital cuya luz se apaga a los 20 segundos para evitar molestarnos por la noche. Mediante USB, el despertador permite programar la melodía que el usuario desea escuchar al momento de despertar. Y una vez apagada la alarma, el despertador intentará convencernos de que no nos volvamos a acostar amenizándonos con frases motivadoras que también podremos personalizar.